Muy buenas, antes de empezar tengo que anunciarte varios cambios. En primer lugar vamos a cambiar el nombre de las noticias. A partir de ahora, Centro Flash, vas a pasar al nombre de Arunoticias y anunciarte que próximamente este tipo de contenido estarán en mi canal personal. Podrás encontrar mi canal personal abajo en la caja de descripción. Y ahora, vamos con el vídeo. Bienvenidos, soy Herubet y estás en Arunoticias. El programa de hoy está dedicado a The Legend of Zelda Breath of the Wild, nueva y aclamada entrega The Legend of Zelda para Nintendo Wii U y Nintendo Switch. Está claro que Breath of the Wild ha demostrado que se puede hacer prácticamente de todo. Desde que cucos pueden acabar con grandes enemigos, hasta poder utilizar armas para convertir las tristes balsas en auténticas lanchas motoras. Pero hoy vamos a profundizar el programa hacia una perspectiva algo más educativa. Y es que, como sabrás, el suicidio en Japón se ha convertido en un tema socionacional importante. Japón tiene una de las tasas de suicidio más altas del mundo. El 71% de los suicidios en Japón fueron provocados por hombres y es la principal causa de muerte en los hombres de 20 a 44 años de edad. Como es habitual, Nintendo siempre ofrece subliminalmente varios mensajes educativos a todos sus públicos. Entre ellos se ha descubierto un mensaje para todos aquellos que piensan o han pensado en suicidarse. Pongámonos en suitación. Link pasa por el puente Venno y este se acerca demasiado al borde. Al momento, uno de los NPCs del juego se dirige hacia él para hablarle de lo hermosa que es la vida. La versión inglesa de Breath of the Wild muestra una preocupación inusitada por la integridad de Link. Este cita, Espera un minuto, piensa lo que estás haciendo. Existen cosas muy bonitas en el mundo para hacerlo. Me puedo quedar aquí un rato y charla contigo. Sin embargo, la versión española en la misma escena se nos muestra una frase un poco más acorde a nuestro territorio. Que sin hacer relación directa con el suicidio, nos pide que tengamos cuidado si nos subimos al puente. Ya que podríamos terminar resbalando y... Ya sabes. Seguro que te preguntarás si es un detalle o una chorrada. En mi humilde opinión, creo que es una buena iniciativa por parte de Nintendo, al considerarlo como una forma de educar al público. Ya sabéis que los videojuegos ya son parte de nuestro día a día, sobre todo en los más pequeños. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Nintendo hace bien en educar un poco nuestra mente ofreciendo un poco de Zelda Educations? Deja tus reactions abajo en la caja de comentarios. Y hasta aquí nuestra noticia flash del día. Esta noticia y muchas más podrás encontrarlas en centrojuegos.net. No olvides darle un fuerte like a este vídeo si quieres que sigamos con este programa. Y por supuesto recordad que tendrás la caja de comentarios para vuestras dudas, impresiones o lo que queráis. Y sin nada más que decir, se despide a la vez. ¡Sed felices! ¡Sed felices!